El Hotel Barrosa Park está ubicado en la playa de la Barrosa, en la urbanización Novo Sancti Petri. Cuenta con spa, piscinas al aire libre y cubierta, restaurante y habitaciones modernas con balcones amplios. Todas las habitaciones del Hotel Barrosa Park son modernas y luminosas y están equipadas con aire acondicionado, minibad y televisión vía satélite. El restaurante del Barrosa Park sirve un desayuno buffet, así como cenas con opciones a la carta. Hay un programa de animación por las noches. El spa del Barrosa Park incluye sauna, bañera de hidromasaje y baños turcos. El hotel también dispone de pistas de tenis. El campo de golf Novo Sancti Petri está situado junto al hotel. El Barrosa Park se encuentra a 10 minutos a pie del centro de Novo Sancti Petri y a 10 kilómetros de Chiclana de la Frontera. Cádiz está a 40 minutos en coche de la Barrosa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com